En un 27% avanza la obra del Centro Cultural La Música Vallenata. Un avance aproximadamente del 27%, compuesto básicamente de la parte estructural como ahora pudieron ver en el recorrido, que es la parte estructural desde la cimentación que ocupa la zona de los parqueaderos, los cuatro grandes nodos o pilares, todas las zapatas que ellos significan y la estructura metálica que ya inició su proceso. ¿Cuál ha sido la complejidad de la obra? Todo, como les he explicado ahorita, esta obra no tiene nada sencillo, lo único sencillo es levantarse y venir a trabajar, de resto todo es complejo, tiene un grado nivel altísimo de ingeniería y de arquitectura, como pudieron ver y como pueden ver ahí en el fondo, esas vigas metálicas tienen una altura de 2 metros 30, deben haber visto ustedes muchas estructuras, colegios, escuelas, edificios inclusive, que las vigas son de 40, 50 centímetros, esto es casi 10 veces. Estamos trabajando con el cronograma contractual, pero se están haciendo todos los esfuerzos encaminados para reducir esos tiempos y lograr metas anteriores. Nosotros estamos apuntando a que esta obra ya para el mes de diciembre tiene un avance muy significativo, viene un proceso puesta en marcha y todo eso para lograrla para el año que viene. ¿Los frentes? Este trabajo tiene que ver con la actividad. Un ejemplo, ahí tienes la grúa, ese es un equipo de izaje, ahí hay armadores, soldadores, apernadores. Si vas allá hay una parte que no se ve porque esa era muy crítica, es el tanque de contraincendio de agua potable y recolección de aguas freáticas, es otro grupo de fontaneros. Si vas al nodo número 3336, que es ese, ves unos herreros, unos armadores y soldadores colocando lo que corresponde. Y así, entonces tenemos diferentes grupos de acuerdo al capítulo a ejecutar. Ahora mismo tenemos directos obreros, hay casi 70 obreros directos. Eso está acompañado de un equipo de personal que tiene que ver con maquinistas, operadores de máquinas, equipos menores, auxiliares. Pero emperreros directos, que hablemos de obreros, que es el número 60 personas. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceba, almacén agropecuario.